Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento. Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código. Recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata. El link en la descripción. ¡Uy! ¡La última bala! Siga arriba, yo. Ok. Tirado un flash. Bien, Shabby. Bien, Shabby. Bueno, bro. Guarda, guarda ahí, Shabby, guarda ahí. O el hatch. Había uno en ventana. ¡Había uno en ventana! ¡Por qué no se me dio más! ¡Uy, ales, te muevo la arena, joder, la arena! ¿Cómo lo hago? ¡Shit! Voy a esperar, voy a aguantar. ¡Trenqui, trenqui! Ya entró uno, ya me matan, me matan, entró uno en piano. Hay uno en piano, tengan cuidado. ¡Ah, Dios! ¿Cómo me va a pegar esos rafagazos? Ya está escondido yo. ¡Ah, espérate! ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo me matas, tío? ¡Ah, Dios! Bien, Shabby. El otro lo vi por piano. Hay una cámara ahí. ¡Acá está plantando! ¡Déjala, déjala! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Rucharon! ¡Buena, buena! ¡No! ¡Gross! ¡Está muy tocado, Shabby! ¡No, vean! ¡Uno está en Jurex-20! ¡Guardín ya! ¿Hay alguien más para entrar? Sí, confía. No, no, pero... otro más que quiero jugar. Ya se metió uno el confis aquí, güey. Acá faltó... ¡Muerto! ¡Uta madre, güey! ¡Interrógalo! ¡Interrógalo, interrógalo, crack! Es que me llegó esta... Sí, la vi. Bueno, perdóname, güey. Te quería... Te quería hacer el paro. Te quería hacer el paro, güey. Pero creo que te cruzaste, güey. Está ahí en la puerta, Shabby. ¡Ay! Todo por bajarme. Me cago en todo. Yo no tengo granadas, güey. Yo también me quedé con la idea de que era el Maverick, güey. Aguanta, que ya lo tumbé, güey. Ya tumbé a uno, güey. Tumbé al Jagger, güey. Está ahí al fondo, güey. Está al fondo, está al fondo. Está atrás de esa madre, güey. ¿Ves? ¡No más, güey! Te metes bien al chile, güey. ¡No más, güey! Ya ves, güey. Te estaba diciendo que estaba allá atrás de esa madre, güey. ¡Ay, hijo de la fregada! ¡Ah, mugre su tonto que me metía! ¡Mortal Ash! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo! Bien, 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 bien. La... No, man, está afuera, güey, güey. Ya la viste, pero la paleta se va a ok. ¡Ja, ja, ja! Ya me iba a regresar, güey, cuando le vi la... Cuando le vi el callo, güey, dije... ¡Ah, no mames, sí está ahí, güey! ¡Ja, ja, ja! Y grabé, güey. Dije... ¡Ah, sí está, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero... Si vamos a entrar rushando, que sea por un lugar seguro, güey. ¡No mames, güey! Digo, por lo menos, para que no nos maten luego, luego. Nada más entrar, güey. ¿Por la parte de atrás? Vamos a salir por la parte de atrás, güey. Por donde está la ventanita esta, güey. Ajá, ajá. A ver. Que da la ventana hacia cocina, güey. Hay una ventana aquí, güey. Y ahí podemos entrar, güey. Esta, güey. Esta ventana de aquí, güey. ¿Esta de arriba? No, no, no. Esta. Hay una ventana. ¿Qué? Lo que voy a entrar más arriba. Voy a entrar por arriba por arriba. Por abajo ya tenemos unas cámaras. De todas maneras compidas. Word. Del pasillo. El Gracias, güey Por quitarme mi kill, perro Aquí está, güey En los estas madres del trofeo, güey Está metido ahí, güey Buena El cherrucho masivo, güey Güey, qué pedo Con esa kill toda falsa, güey No seas mamón Voy, 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 voy Me salgo ¡Uh! 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 Nah, güey, pinche leyenda, güey Qué cagón es, güey Yo no he matado a nadie, güey Me cago en todo, güey Ahí está, güey Cinco de vida, mi chico ¡Vuelvan, vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Ja, ja, ja! Tiene que ser de Wallman Era dos, güey Está bien cagada, güey Sofía también está colgada Ahí Ah, mira ¿Dónde está, güey? Ah, vale Sofía va a plantar Buena, Chavis, buena Ahí sí andas bien No, man No, bueno Cuatro mil balas Y no se murió Vamos, Chavis Interrogación Interroga, Chavis Interrogación Interrogación Ahí te viene para atrás ¡Vuelvan! ¡Uy! ¡Dos 100 Wallhacks! No sé de qué me hablas Perdón, perdón, perdón ¿Dónde? ¡Ah, guay! ¡Pripe, güey! ¿Hay un escudo? Ah, sí ¡Chícame la cámara de L, bro! ¡Ah, guay! ¡Ay, güey! Ya me estaban esperando también ahí ¡Chícame la cámara de L, bro! ¡Chícame la cámara de L, bro! Entra el Blitz ¡Buenca! 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 ¿Están adentro? ¡Buenca! 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 ¡Sí, es que ganan! Eh, me sacó de la partida por inactividad porque me habló la directora de las ECU. ¿Qué pasó ahí? Que tenía que subir las actividades. ¿Qué hiciste, eh? ¿Qué hiciste? No, no lo sé, la verdad. Ya me dio miedo. ¿A quién le robaste el lunch? ¿A quién le robaste el lunch? Está fuera, está fuera. Esa es la llana, si alguien le sale por la ventana, si no le alcanza a matar. ¿Cuál ventana? Ah, vale. Aquí, aquí es donde yo estoy. Sí, le llegan demasiado tarde, confina, manche. ¿Ve? No más, güey. Vengan, vengan, vengan. Ok, gracias. Espera, güey, que estamos acá con uno. No. No. Ven, ven. No intenté llegar a la escalera. ¡Buena, güey! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena más, güey! Yo entiendo que... Yo entiendo que se siente desesperación que no te vengan a ayudar, güey. Pero... Es que ve, güey, si no hacía eso no hubiéramos torcido a nadie, güey. Aguanta, Hubut. Nada, puede ser. Creo que ya lo pancharon. Muerta, nomad. Muerto, capitado. Muy bueno, güey. ¡Ay! ¡Ay, Shabi! ¡Ay, Shabi! ¡Se me ponen duro los pezones, papá! ¡F! 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 York sergey en baño. T formato. T formato. T drop! ¡F! se sit down again el baño luego al assado ¡Yabar! ¡S! Guay, nada Dale de madre, güey Y es que Dale, madre, güey Ah, ya mataron a la Valkiria, güey Uy, me cago en... ¡Me cago en todo! ¡Oh! ¡What the... ¡Ay, no! Ah, güey, de haber sabido Me hubiera traído a la pinche IQ, güey ¡Ay, güey! ¡No, Twinkies! ¡No, confí, están muy Twinkies, güey! ¡No, confí, están muy Twinkies estos men, güey! ¡La neta, güey! ¡No, confí! ¡No, confí! ¡Gracias!